Como continuidad del proyecto social cubano, jóvenes universitarios del municipio de Medialuna asumen diferentes tareas en este día de elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como supervisores, colaboradores e integrantes de las mesas electorales, todos con un mismo objetivo, garantizar la continuidad de la Revolución Cubana. Es todo un orgullo y un privilegio porque además de ser educadora, es un honor y servir en este momento al pueblo. Atendiendo lo que es la ambientación del colegio electoral, la disciplina y que se mantenga en todo el tiempo y forma. ¿Ya ejerciste tu derecho al voto? Y por supuesto, ejercí mi voto desde bien temprano. Más que una responsabilidad individual, votar constituye un acto de conciencia política. En momentos tan complejos como los que está viviendo el país, salir hoy a las urnas, dar el paso al frente, apoyar este sistema político que realmente es quien ha ido resolviendo hasta cierto punto las problemáticas del pueblo con la voluntad que existe política y apoyar esto un día como hoy realmente es un deber para los que somos patriotas, para los que somos seguidores del legado de Fidel. Es un compromiso con la patria, es un compromiso con la continuidad de nuestro proceso revolucionario. En el territorio fueron abiertos los 79 colegios electorales para acoger a los más de 23.000 electores convocados en este día de elecciones generales por el voto unido como expresión de fortaleza y unidad. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.